Ya estamos aquí en la mesa, pero en la mesa ahora sí de las discusiones, en la mesa del análisis, en la mesa de respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos en base a nuestros hijos. Pero primeramente le quiero dar la bienvenida al psicólogo Ángel Iván Canizales. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y vamos a hablar acerca del sobrepeso infantil. A ver, psicólogo, platíquenos, ¿cómo vamos con los porcentajes de sobrepeso infantil? Ok, es un tema muy delicado, ¿no? El transcurso de los años ha evolucionado muchísimo. Entonces, se dice que cada cuatro niños uno tiene sobrepeso. Entonces, las estadísticas dicen que es muy probable que un niño con sobrepeso sea un adulto con sobrepeso. Así es. Entonces, hay que ir atacando todo esto, no hay que tratar de disminuir esto y crear conciencia en las familias, porque más que nada se trata de crear mucha comunicación en la familia. Claro, y usted hablaba ahorita de crear conciencia en la familia, pero desgraciadamente, pues no hay mucha comunicación ahorita al respecto. Y hablo ahora sí que de los medios que se iniciaran campañas para que nos enfocáramos en nuestros hijos. La verdad, no le tomamos todavía la atención o la importancia necesaria. ¿A qué cree usted que se deba esto? Ok, es muy importante la cultura, ¿no? O sea, no tenemos la cultura de estar en constante movimiento de lo que viene siendo la familia en el área de los niños, ¿no? Sobre todo los niños. Sobre todo los niños. Entonces, dejamos pasar las cosas como familia mexicana. Claro, claro. Dejamos pasar las cosas al último y dicen, no, pues luego, luego, luego. Y luego nunca llega. Entonces, ¿qué pasa cuando se dan cuenta? El niño ya tiene un sobrepeso. Claro, claro. Entonces, lo va a llevar a muchísimos problemas psicológicos. No, y bueno, y la responsable de toda la alimentación está de acuerdo, señora, señor. Somos las mujeres, la mamá, la ama de casa, ¿verdad? Y también el dejar, si usted está trabajando, bueno, ya todo un menú establecido para la persona que le ayude, bueno, vaya preparando los alimentos. Pero ahorita comentábamos que cuando están pequeños los niños, no, cómete todo. Y vas a comer esto porque el atolito con esto te va a servir mejor. Y esto no le hace que tenga el pellejito porque eso tiene protección. O sea, ya somos médicos y nutriólogos de nuestra casa, pero con una receta o un menú totalmente erróneo, ¿no? Así es. Hay que decir que es muy importante a la hora del saber comer, ¿no? Porque no porque esté el plato, o sea, tiene que ser un plato bastante moderado, ¿no? Para un niño. Para un niño. Entonces, no precisamente el niño sí tiene que comer todo. Yo digo a los pacientes que no hay que ser un bote de basura, ¿ok? Si ya nos llenamos y ya estamos satisfechos, tratar de no comernos eso porque nos está haciendo más daño. Entonces, al igual también tenemos que atacar esto. Tenemos que, los papás tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Una cosa muy importante es los niños. Los niños tienden mucho a, cuando están comiendo, ver la televisión. Ver la televisión. Entonces, esto sí es preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el niño está viendo la televisión no tiene la conciencia de todo lo que está comiendo. ¿Ok? Estamos comiendo la televisión. No sabe cuándo llegó el límite. Exactamente y nos llenamos hasta que estamos. Entonces, lo importante es comer en la mesa y lo más importante es también comer en familia. En familia para que haya la comunicación de lo que está pasando. ¿Qué tanto está comiendo nuestros hijos? O sea, ¿qué es lo que está pasando en él? Porque aquí la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando con nuestros hijos en la escuela, por detalle, ¿no? Fíjese, qué bueno que apunta a este caso porque en esta etapa de la que está hablando ya en la escuela, cuando entran los niños y sobre todo con sobrepeso, ¿a qué se exponen, eh? Digo, hay niños que los vemos chiquitos, curiositos, gorditos, muy felices, pero realmente serán felices porque ya empiezan a interactuar con la sociedad y la sociedad infantil, que es la más ruda. Así es. Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Porque realmente, y insisto en la comunicación, ¿por qué? Para darnos cuenta de lo que está pasando con nuestros hijos en la escuela. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pueden estar, este, teniendo bullying, rechazo, este, nuestro hijo puede tener bajo autoestima en la escuela, eh, aislamiento. Entonces, por eso es importante, eh, tratar de comunicar con ellos qué es lo que está pasando, cómo estás, este, cuéntame cómo te fue en la escuela, eh, qué podemos hacer para, para atacar el problema. Atacar el problema. Ahora, si con todo eso que usted está comentando, digo, no han podido lograr un resultado y ven a su hijo un poco triste, aislado, inseguro, yo creo que lo importante ahí sería recurrir ya con un profesional. ¿Un niño le hace caso al psicólogo? Claro, mira, es importante, eh, atacar, eh, eh, este tema, ¿no? Intervenir con, con el médico, el pediatra, este, con su nutriólogo también, que es muy importante, y su servidor, este, con un psicólogo también para poder, eh, todos en equipo tratar el problema, ¿no? Eh, eh, es, es importante, eh, no soy yo, no, en el caso de, de los niños, eh, manejar una dieta en el caso de los niños, eh, no es, no es, no es lo, lo más grato, ¿no? ¿Por qué? Porque es un niño y no tiene conciencia de lo que, este, conciencia de lo que está pasando en su alimentación, porque el hábito alimenticio lo tuvo desde que nació. Claro. Entonces, eh, para él es normal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay que tratar de quitar un poco lo que es la palabra dieta en el área de los niños. ¿Por qué? Porque esto lo frustraría muchísimo. Entonces, hay que tratar de llevar un plan alimenticio, eh, correcto, moderado, y tratar de, de ayudarnos también con los psicólogos para poder ayudar a los padres, eh, en, en llevarlos a cómo poder hacer mejor las cosas. Muchísimas gracias, psicólogo, por esta información, y bien lo comentaba usted, la comunicación en familia es bien importante, de veras, si ahorita estás sufriendo de sobrepeso, y ya te estás viendo también, o tu hijo se está viendo en ese espejo, que eres tú, porque somos quienes lo alimentamos, vamos a platicar acerca del cambio que debemos de tomar, porque sabes qué, enfermedades también como el cáncer se dan a consecuencia de la obesidad. Entonces, yo creo que es momento de tomar ahora sí cartas en el asunto, ir viendo de la manera más agradable que el comer de una manera sana también resulta bueno, y se resulta grato. Muchas gracias, psicólogo, eh, por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, vámonos del otro lado del estudio, mi compañera Anabel Benítez está junto con Edgar Gallego. ¿Qué nos tienen, chicos? Adiós. Adiós. Adiós.